¿Qué tal amigos de Estudio B y de Sin Embargo? Los invito y es un placer hacerlo para que nos acompañen en el maratón de puntos y comas. Información útil rumbo a los comicios del 2024. Todo lo que suceda en el transcurso de la semana relacionado con los asuntos electorales y políticos lo tendrá usted puntualmente en puntos y comas. Por eso, le compartimos que habrá 12 conteos rápidos el día de los comicios, el domingo 2 de junio del 2024, con el propósito de conocer las tendencias en las votaciones para presidentes de la República, senadores, diputados federales y gobernadores. Y un asunto que se definió en el transcurso de la semana y que plantea una serie de incógnitas importantes es la postulación de Jorge Álvarez Maínez, un diputado federal de perfil muy mediano, como precandidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República. El primer desafío que tendrá que superar Álvarez Maínez es sacudirse la sombra de Samuel Alejandro García Sepúlveda, el gobernador de Nuevo León, que se retiró de la contienda presidencial el 1 de diciembre porque no quiso abandonar el estado de Nuevo León y dejarlo en manos de la oposición. Pero Álvarez Maínez no tendrá un tránsito cómodo en la contienda presidencial porque la presencia de Movimiento Ciudadano se ha visto muy disminuida en varias regiones de la República y Morena, su contrincante principal, ha crecido muchísimo y será un obstáculo muy difícil de superar para Jorge Álvarez Maínez. Otro asunto que tiene que ver con los comicios es que en la última actualización de la lista nominal de electores en el mes de enero, queda claro que jóvenes y adultos mayores son los segmentos más representativos y más fuertes rumbo a la contienda del 2 de junio. Pero también está claro que las mujeres, las mujeres siguen siendo mayoría en la lista nominal de electores, lo que confirma la tendencia que observamos en los comicios del 2018, cuando las mujeres votaron un 10% más que los varones. Y creemos que eso se va a repetir nuevamente en el 2024. Para promover el voto en el extranjero, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que está dispuesta a recibir a todos los compatriotas que viven fuera del país, recibirlos en sus embajadas y consulados con un solo propósito, de que sin mayores trámites y sin cita previa puedan acudir a tramitar su credencial de elector para votar en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Estos y otros temas son los que les compartimos en el maratón de puntos y comas al que le invitamos a sumergirse con el interés de aquellos que están buscando información confiable y sólida para tener una comprensión más clara de lo que va a suceder en los comicios del próximo junio. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal amigos de puntos y comas? Muy buenas noches. Me da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Cada día se van acortando las distancias, cada día se va acortando el plazo para que nos presentemos a las urnas y suceden cosas en el camino que es importante que todos tengamos presentes porque resuelven algunas de las dudas que regularmente se nos presentan cuando estamos frente a este tipo de eventos políticos y electorales. Ustedes seguramente lo recordarán porque lo han vivido en diferentes ocasiones que el día de la elección, el domingo de la elección, cuando se cierran las urnas a las 6 de la tarde, empieza a surgir una incertidumbre que tenemos la mayoría por imaginarnos cómo va a ser el resultado de la elección. Empezamos a preguntarnos si cómo le habría ido a fulano, cómo le habría ido a tal partido político, qué es lo que habrá pasado y muchos nos desesperamos porque de repente empezamos a observar, por ejemplo, que el programa de resultados electorales preliminares empieza a fluir muy despacio o en algunos casos empieza a fluir con el voto y los resultados de casillas que están en zonas urbanas muy cercanas al lugar donde se concentran los resultados y eso en un primer momento puede provocar un sesgo en la tendencia de la votación. Pero también en ese momento cuando cierran las urnas y nos preguntamos cómo va la situación, cómo camina el asunto electoral, hay otras respuestas que son oportunas y que clarifican en un primer momento el panorama. Hoy nos vamos a referir justamente a algunos de esos ejercicios que se van a llevar a cabo el domingo 2 de junio del 2024 y que son muy importantes para darle una mínima certeza de origen al momento en que empiezan a fluir los resultados. Una de las primeras interrogantes que inquietarán a los ciudadanos el domingo 2 de junio del 2024 en cuanto cierren las casillas a las 18 horas en las diferentes regiones del país será cuáles son las tendencias de las votaciones para tener alguna idea de las posibilidades de triunfo de sus partidos y candidatos favoritos. Bueno, pues para ofrecer un margen razonable de certeza sobre las tendencias en los comicios, el Instituto Nacional Electoral realizará el día de las elecciones 12 ejercicios de conteos rápidos para saber el rumbo de las votaciones para presidente de la República, para senadores de la República, para diputados federales y en un caso muy particular, cómo avanzan en el momento del cierre de las casillas las votaciones para ocho gubernaturas y para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Por ahí después de las seis de la tarde, seis y media, probablemente a las siete el Instituto Electoral tenga ya algunos resultados de estos conteos rápidos que nos permitirán saber más o menos cuál es la tendencia de la elección el domingo 2 de junio. Y fíjense ustedes muy bien, estamos hablando de conteos rápidos, no estamos hablando de encuestas de salida, que son dos cosas muy diferentes. En las encuestas de salida, alguna empresa encuestadora decide que va a elaborar una muestra que presume representativa de la elección en algún estado o de la elección en algún distrito o en algún municipio y hace una encuesta de salida en donde va más o menos observando a la gente que sale de las urnas y les pregunta, oiga, ¿usted por quién votó? Algunas personas sí contestan, otras personas no, pero se presume que en esas encuestas de salida debe de haber una muestra, una muestra de personas que sea representativa de jóvenes, de adultos, de mujeres, de varones, pero no siempre sucede eso. No estamos hablando de encuestas de salida, estamos hablando de 12 ejercicios de conteos rápidos que la autoridad electoral va a llevar a cabo para que sepamos a buena hora, póngale usted cuando muy tarde, a las 8 de la noche, 8 y media de la noche, sepamos cómo va la elección de presidente, cómo va la elección de senador en la República, quién lleva la ventaja y cómo va la elección de diputados federales. Y si usted vive en alguna de las 8 entidades que van a renovar gobernador o vive en la Ciudad de México, también tendrá muy pronto, mucho antes de que los resultados oficiales empiecen a fluir, tendrá el resultado de un conteo rápido que le dirá cuál es la tendencia electoral que a usted le interesa. De acuerdo con el cronograma elaborado por el INE, por el Instituto Nacional Electoral, sobre los tiempos electorales, mañana 9 de enero del 2024, debe reunirse el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos que tendrá la responsabilidad de guiar los trabajos de estos ejercicios estadísticos en todo el país. En lo que corresponde a los comicios federales y en la Ciudad de México, Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, lo que corresponde a las elecciones para cambiar jefe de gobierno y para cambiar gobernadores en esos 8 estados. Lo repito, Ciudad de México se elige jefe de gobierno y se van a elegir gobernadores en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Y las personas que vivan en esas entidades, a buena hora, por ahí de las 8, 8 y media más tardar, ya van a tener el conocimiento de algún resultado, de algún conteo rápido que haya realizado el INE y que le diga a las personas cómo va la tendencia en esas elecciones. Y en la diapositiva número 3 vemos dónde se van a realizar estos conteos rápidos. Tres conteos para el proceso federal, un conteo rápido para que sepamos a buena hora cómo va la tendencia en la elección presidencial, cómo va la tendencia en la elección de senadores y cómo va la tendencia en la elección de diputados. Es decir, qué partidos van o qué partido o qué partidos van, digamos, prefigurándose como ganadores en la contienda de presidentes, senadores y diputados federales. Pero también vamos a tener pronto, a través de los conteos rápidos, una idea clara de cómo va la elección o cómo puede resolverse la elección en estados como Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. El Instituto Nacional Electoral advierte que los conteos rápidos son procedimientos estadísticos diseñados con la finalidad de estimar con oportunidad las tendencias de los resultados finales de una elección federal o local. Fíjese usted bien, estos conteos rápidos se elaboran a partir de una muestra probabilística de resultados, tomando como referencia las actas de escrutinio y de cómputo de las casillas, o en su caso, los cuadernillos para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo en las casillas, cuyo tamaño y composición se establece de manera previa, conforme a un esquema de selección específico de una elección determinada y cuya conclusión se presenta a la noche de la jornada electoral respectiva. Esto es lo que hace singular en los contos rápidos. Se toman como referencia los datos duros de las actas, del conteo de los votos en las casillas, y con base en una muestra que se pretende representativa del municipio, del distrito, del estado o de la república, la autoridad electoral, a una hora prudente, regularmente ocurre después de las ocho de la noche, nos dice, oigan, pues la tendencia en la elección presidencial va así, o para el gobierno de la Ciudad de México va de esta manera. Pero es un ejercicio estadístico diferente a una encuesta de salida. Bien, ¿qué es un conteo rápido? Si nos vamos a la diapositiva número 5, vemos lo que nos explica el INE, que el conteo rápido es un procedimiento de inferencia estadística que se utilizará en la noche de la jornada electoral del 2 de junio del 2024 para estimar lo siguiente. El porcentaje de votos a favor de cada una de las candidaturas a la presidencia de la república y para conocer las tendencias en la conformación del Congreso de la Unión, es decir, cómo va la votación de senadores y cómo va la votación de diputados. También estos conteos nos permitirán conocer el porcentaje de votos en favor de cada una de las candidaturas a las gubernaturas de las entidades federativas con elección en el 2024, es decir, tendremos una idea concreta y clara de quién puede ganar la elección en cada uno de esos ocho estados o en la Ciudad de México. Y también podremos saber, a buena hora, el porcentaje de ciudadanas y ciudadanos que acudieron a votar, es decir, cuántos mexicanos se hicieron presentes en las urnas. Usted sabe que se estima que para la elección del 2 de junio iremos a votar alrededor de 98 millones de mexicanos. En las últimas elecciones presidenciales, en las últimas cuatro, póngale usted, el promedio de participación de ciudadanos en la elección presidencial oscila entre el 62 y el 64 por ciento. A las ocho y media de la noche, cuando salga el conteo rápido con respecto a esta medición que va a hacer el INE sobre la participación de ciudadanos en la elección, ya sabremos qué porcentaje de participación hubo, si fue del 60, del 62 o del 64, o si extraordinariamente se supera el promedio de participación de las últimas cuatro elecciones presidenciales. Que esto sucedería si acudimos a votar más del 64 por ciento de los mexicanos. Eso es otra de las cosas que los conteos rápidos nos pueden decir más o menos como a las ocho, ocho y media de la noche. Luego, el INE asumirá los conteos rápidos en las entidades con procesos electorales locales para elegir a los titulares del Poder Ejecutivo. ¿Por qué se realizan estos conteos rápidos en los estados? Bueno, el INE explica que los conteos rápidos son para contribuir a dar certidumbre, confianza y transparencia a los procesos electorales, federales y locales, y garantizar que la ciudadanía cuente con una fuente de información preliminar oficial y confiable de manera oportuna. Por eso los... ...para garantizar esquemas operativos uniformes para la recolección, transmisión y captura de datos por las complejidades logísticas que implica su realización. Es decir, en síntesis, lo que dice el INE, el INE toma el control de estos conteos rápidos en todos los estados porque el INE ya tiene una logística muy clara, muy concreta que puede aplicar y que puede resultar uniforme en la aplicación de estos 12 conteos rápidos. Y también los aplica el INE directamente para construir los rangos de votación en cada conteo rápido mediante una metodología sólida y con base en la experiencia que ha reunido el Instituto Nacional Electoral en la coordinación de los 36 conteos rápidos que el Instituto Nacional ha realizado desde 2016 hasta la fecha. Luego, fíjense ustedes, de esta manera, con estos conteos rápidos, la precisión y confiabilidad de los ejercicios de conteo rápido dependen de una serie de factores que fundamentalmente se relacionan. Por una parte, se relacionan con la información que emplean y por otra, con los métodos estadísticos con que se procesa esa información. Es decir, al tratarse de un ejercicio estadístico, el objetivo de los conteos rápidos será producir estimaciones de porcentajes de votos que obtenga cada candidato o candidato o partido del porcentaje de la participación ciudadana. Y como método de estimación estadística, será el resultado de un proceso matemático realizado con rigor científico. Es decir, no es una encuesta de salida, es un conteo basado en las actas del cómputo de votos realizado en las casillas. ¿Pero por qué es un conteo rápido? Porque no es el resultado total de la elección. Pero sí, con base en un ejercicio estadístico y matemático, un grupo de expertos, de 11 expertos, deciden cuáles son las casillas que se van a utilizar para este ejercicio de conteo rápido con la idea de que el conteo rápido sea lo más aproximado posible al resultado que después veremos una vez que se cuenten todos los votos. Por eso son muy importantes estos conteos rápidos, porque son ejercicios serios, no son encuestas, son conteos basados en las actas oficiales de las urnas durante el día de la elección. ¿Qué hace el Comité Técnico Asesor de los conteos rápidos? Bueno, en virtud de que se van a realizar en forma simultánea 12 conteos rápidos, 3 para el proceso electoral federal y 9 para el proceso electoral local, el comité está conformado por 11 expertos, quienes definirán lo siguiente. Estos 11 expertos van a definir el tamaño de la muestra que se va a usar para cada conteo rápido, para cada uno de estos 12 ejercicios de conteo rápido. También van a definir estos expertos las características de selección de esa muestra, es decir, cómo puede lograrse que esa muestra sea balanceada tomando en consideración diferentes rangos de edad, muchachos de 18, de 20, de 24, de 29, de 30 y tantos, de 50, jóvenes de 50 y de 60 y más. O sea, una muestra que sea representativa del conjunto general de los votantes y que también tenga proporcionalmente el número de personas representativas de cada segmento de edad y también que sea representativo de ese 51% de mujeres contra ese 48% de hombres. Todo eso lo definen estos 11 expertos. El tamaño de la muestra, las características de selección de la muestra y los procedimientos de estimación de los intervalos de confianza que se presentarán sobre los porcentajes de votación de cada uno de los candidatos contendientes, así como del porcentaje de participación. Todo esto que les digo es importante, ¿por qué? Pues porque es un asunto serio. Tómenlo usted en cuenta, o sea, si el día de la elección a las 6, 7, 8 de la noche, por ahí ve en algún medio de comunicación en la televisión una encuesta de salida, sí, las encuestas de salida pueden reflejar de alguna manera el rumbo que lleva la elección, pero tómela con la cautela, con la prudencia y la cautela razonable, porque son encuestas de salida. Pero cuando escuche usted que se van a dar a conocer los conteos rápidos para presidentes, senadores y diputados y en los nueve estados, en las nueve entidades, incluyendo la Ciudad de México, nueve entidades donde va a haber elección de jefe de gobierno y de gobernadores, cuando escuche que se van a dar los resultados de los conteos rápidos, póngales más atención, porque esos sí se van a aproximar mucho a la realidad del resultado que sabremos probablemente hasta el día siguiente. Bueno, ¿qué hace el Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos? Bueno, el INE designó especialistas en matemáticas y estadística que integran el Comité de Expertos encargados de eliminar este ejercicio. Ya le decíamos a ustedes lo que define el Comité Técnico, el tamaño de la muestra, las características de la muestra y los procedimientos que se aplicarán. Y nada más para que tenga usted una idea de quiénes son estas personas, para que vea que no son charlatanes, que son personas muy preparadas, le vamos a poner la diapositiva 11 y la 12, donde vienen los rostros y los grados académicos que tiene este Comité Asesor de los Conteos Rápidos. Entonces, mire, empieza con la doctora Lisbeth Naranjo Albarrán, que es doctora en matemáticas. Luego está la doctora María Fernanda Gil Leiva Villa, quien es doctora en ciencias matemáticas. La doctora Marta Elba Ramírez, a la izquierda en el tercer lugar, doctora en matemáticas. La maestra Patricia Isabel Romero Mares, maestra en estadística e investigación de operaciones. La maestra María Teresa Ortiz Mancera es maestra en estadística. La doctora Michelle Anzarud Chacalo es doctora en ciencias matemáticas. En la diapositiva 12 tenemos al doctor Raúl Rueda Díaz del Campo, que es doctora en ciencias matemáticas. A Manuel Mendoza Ramírez, que es doctora en ciencias matemáticas. Al doctor Luis Enrique Nieto Barajas, que es doctora en estadística. A Carlos Erwin Rodríguez Hernández Vela, doctora en estadística. Y Gabriel Núñez Antonio, doctor en ciencias matemáticas. Le damos los grados académicos y le ponemos las fotitos de estos integrantes del Comité Técnico Asesor, porque este es un ejercicio serio. Estas personas, hasta donde yo lo he podido observar, pues no se meten en cuestiones de político partidistas. Ellos van a hacer un trabajo técnico para que los ciudadanos a buena hora, pasaditas las ocho de la noche más o menos, tengamos ya una idea clara, con base en estos conteos rápidos, de qué rumbo está tomando la elección y cómo podría resultar la elección del domingo 2 de junio. Así que cuando escuche, van a dar a conocer los resultados de los conteos rápidos, póngale mucha atención. Esas son cifras bien fundamentadas y son ejercicios muy bien preparados en los que se puede tener una razonable confianza, mucho más que las encuestas de salida. Con esto concluimos hoy puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos, si usted lo decide, aquí en puntos y comas. Por lo pronto, gracias por su gentileza y descansen ustedes. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a puntos y comas, este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Hay asuntos que se van acomodando con las semanas y los días y son temas que parecen áridos o que parecen difíciles. Algunos dirán incluso que son temas tediosos, pero que deberían de estar en el ánimo de los partidos políticos y también de los candidatos que compiten por puestos de elección popular. Y esto es por una sola razón y me voy a referir hoy a un caso muy específico. Ustedes saben, y si no lo saben, aquí lo comentaremos, que prácticamente cada semana se actualiza la lista nominal de electores. Ustedes se preguntarán ¿y qué es la lista nominal de electores? Bueno, pues es la relación que elabora el Instituto Nacional Electoral en donde están inscritas y registradas todas las personas que tienen credencial de elector y que ya fueron a recoger su credencial de elector y que aparecerán en la lista. ¿Se acuerdan ustedes que cuando vamos a votar en las mesas de las casillas hay personas que tienen unos cuadernos muy grandes y gordos en donde aparece la foto de la persona que va a votar y la foto y la credencial de elector de la persona que va a votar. Ahí checan los funcionarios electorales y si está todo en orden le dan a uno las boletas para que las depositen en la urna. Bueno, la lista nominal de electores es fundamental para elaborar esos cuadernos en los que se verifica si usted tiene la credencial vigente o no y si tiene o no tiene derecho a votar. Si no aparecen esos cuadernillos y si su credencial no está vigente usted no puede votar aunque tenga mucha voluntad cívica para hacerlo. Por eso es importante saber cómo se actualiza la lista nominal de electores y sobre todo algo muy importante ¿qué pasa con esa lista nominal de electores? ¿quiénes la integran y cuáles son las características de las personas que la integran? Ustedes saben que se habla de un padrón electoral en el país. El padrón electoral está integrado por todas las personas que cumplen 18 años y que solicitan una credencial de elector pero la lista nominal de electores está integrada por todas las personas que solicitaron una credencial de elector pero que ya la recogieron y la tienen en sus manos esas personas ya están en la lista nominal de electores porque su credencial está activada vigente y se puede utilizar en los comicios. Bueno esa lista nos dice también cuáles son los grupos de edad donde es más representativo por su volumen la gente o sea cuáles son los segmentos de edad donde hay más votantes potenciales y cuáles son las características de esos votantes por eso hay que observar con mucho cuidado esta lista nominal porque ahí hay muchas cosas que se pueden observar con anticipación y si los partidos políticos quieren hacer una buena estrategia para saber a qué segmentos de la población se van a dirigir prioritariamente pues tienen que saber cómo está estructurada la lista nominal de electores. Bueno pues con un registro de 97.782.429 ciudadanos con credencial de elector vigente para acudir a las urnas el domingo 2 de junio del 2024 el Instituto Nacional Electoral actualizó la lista nominal de electores con la que se inicia el 2024 el corte el corte hasta estos 97 millones de personas es hasta el pasado jueves 4 de enero y fíjense ustedes lo interesante que es lo siguiente el volumen más grande de potenciales votantes lo integran los jóvenes de entre 20 y 39 años de edad que representan el 43% de toda la lista nominal de electores sin embargo por separado el segmento de edad más numeroso y representativo es en el que que se ubican quienes están en el rango de edad de 65 años y más este segmento de edad de personas de 65 años y más suma 12 millones 592 mil 252 personas que representan el 13.04% de todos los potenciales votantes y hay otro segmento también muy interesante que en forma separada es el segundo segmento más numeroso en la lista nominal por rango de edad y es el que integran los jóvenes de entre 20 y 24 años de edad quienes suman 11 millones 279 mil 178 potenciales votantes ellos representan el 11.53% de quienes integran la lista nominal entonces estos son los dos los dos segmentos de edad los dos segmentos más representativos en la lista nominal los que tienen más gente el de los mayores el de las personas de 65 años y mayores que son 12 millones y el de los jóvenes entre 20 y 24 años que son 11 millones de personas y si vemos vemos la diapositiva que está en pantalla la número 4 ahí ven ustedes por ejemplo la la descripción por segmentos que hace el Instituto Nacional Electoral de las personas que están en la lista nominal empieza desde los mayores hasta los menores bueno pues de 65 años de edad o mayores hay ustedes lo ven 12 millones 592 mil 252 personas luego está el segmento de 60 a 64 años de 55 a 59 años de 50 a 54 de 45 a 49 y de 40 a 44 todos esos rangos de edad tienen una representación menor que la de los adultos mayores las personas de la tercera edad el que se acerca un poco más es el segmento de las personas de 40 a 44 años que representan 9 millones 171 mil personas esto es este segmento que ustedes están viendo la barra superior de 65 años y más es el más es la más grande representación dentro de la lista nominal como segmento de edad porque indudablemente ya reunidas diferentes categorías de edad entre los jóvenes suman una cantidad mucho mayor pero por sí solo este segmento de edad es el más representativo y ustedes recordarán por ejemplo que se ha insistido reiteradamente que el padrón de personas de la tercera edad que están recibiendo el apoyo de la pensión a adultos mayores está integrado por 12 millones de personas es decir la mayoría de los adultos mayores que están recibiendo pensión están en este segmento poblacional que representa 12 millones y que en términos porcentuales representa el 13.04% de la lista nominal vámonos al otro segmento en la diapositiva número 5 es decir el otro extremo el que empieza con los más jovencitos con los de 18 años hay 1.830.000 chamacos de 18 años que ya están inscritos y que ya tienen su credencial para votar y luego están los de 19 pero ustedes ven aquí que el segmento más numeroso aquí es el del rango de edad de entre 20 y 24 años son 11.279.178 personas y luego están los de 25 a 29 que son 11 millones los de 30 a 34 años que son 10 millones y los de 35 a 39 años que son 9 millones este segmento de edad que es en conjunto todos estos rangos de edad estamos hablando de 1, 2, 3, de 6 rangos de edad diferentes de segmentos muy diferentes pero este segmento particularmente el que integran las personas de 20 a 39 años es un segmento que se distribuye mucho es donde se distribuye más entre las diferentes expresiones políticas en ese segmento de los 20 a los 39 años tiene votos el PAN tiene votos el PRI tiene votos el PRD tiene votos Movimiento Ciudadano y por supuesto tiene votos también el Partido Morena este segmento que representa el 43% se lo reparten todos los partidos políticos no hay uno en particular que tenga una fuerza una fuerza relevante en este segmento de personas de 20 a 39 años de edad donde si está muy claro que hay alguna preferencia en los votantes de 65 años y mayores y en los votantes de 20 a 24 años como lo vamos a ver enseguida bueno este segmento de adultos de jóvenes adultos y de adultos adultos es el más numeroso pero también es el que se reparte en proporciones mucho más equitativas entre todos los partidos entre los 7 partidos que están en la contienda claro Morena se lleva más luego el PAN tiene un porcentaje elevado después sigue el PRI el PRD y así sucesivamente pero fíjese usted en lo siguiente además hay otro dato que es muy importante tomar en consideración las mujeres siguen siendo mayoría en la lista nominal de electores en esta lista que abre el 2024 las mujeres representan el 51.90% y los varones somos solamente el 48.1% esto que estamos viendo en pantalla es el padrón electoral nacional es decir todas las personas de 18 y mayores que solicitaron una credencial aunque no necesariamente todas las personas que la han solicitado han ido por ella pero en esta en esta en este padrón electoral también vemos que las mujeres representan el 51.84% y los varones el 48.16% y ya les he comentado yo en ocasiones anteriores que el Instituto Nacional Electoral hizo un análisis un estudio detallado de cómo votó cómo votaron los ciudadanos en los comicios presidenciales del 2018 y hay que tener mucho cuidado con un dato en la elección del 2018 el porcentaje de votación de las mujeres con respecto a los hombres fue superior en un 10% es decir las mujeres sea como sea influyen y determinan más que los varones la elección presidencial porque en la última elección el porcentaje de votos de las mujeres fue 10% superior a la votación de los varones es evidente que el voto de los más jóvenes y de los adultos mayores serán muy importantes en la definición de la contienda presidencial del domingo 2 de junio del 2024 pero lo que nos preguntamos en este momento es qué datos de referencia podríamos tener y utilizar para saber a dónde se podrían inclinar las simpatías de estos dos importantes segmentos de potenciales votantes bueno pues mire usted vamos a utilizar una referencia muy concreta para más o menos darnos una idea de qué es lo que pasa con estos votos nos vamos a la diapositiva número 9 porque el 1 de septiembre del 2023 el 1 de septiembre del 2023 la casa encuestadora Encol hizo un ejercicio que regularmente la mayoría de las encuestadoras no hacen segmentar por edades las preferencias que los encuestados manifiestan y lo interesante de Encol es que en esa encuesta del 1 de septiembre del 2023 preguntó por segmentos de edad y lo segmentó para que viéramos en qué segmentos de edad hubo respuestas favorables y desfavorables al presidente López Obrador esta encuesta se hizo el 1 de septiembre del 2023 con motivo del quinto informe de gobierno del presidente al cumplir 5 años y rendir su quinto informe se hizo esta encuesta lo que quiero compartir con ustedes es lo siguiente si observan en esta tabla en esta gráfica en el rango de personas de 18 a 24 años de 18 a 24 años vemos que el 82% de personas de 18 a 24 años el 82% aprobó la gestión de López Obrador el 1 de septiembre y nos vamos al otro extremo y vemos que el 83% de las personas de 65 años o más también aprobaron la gestión del presidente esto con motivo de su quinto informe de gobierno este mismo ejercicio lo hizo Encol tres meses después y nos vamos a la diapositiva número 10 que corresponde al 11 de diciembre del 2023 11 de diciembre del 2023 hay una ligera disminución en los porcentajes pero sigue siendo constante la tendencia de que los jóvenes de 18 a 24 años de edad fueron los que los segundos que más apoyo dieron a la gestión de López Obrador porque el 77% de los jóvenes de 18 a 24 años que fueron encuestados aprobaron la gestión del presidente y nuevamente en la parte inferior en ese segmento de edad de personas de 65 años y mayores el 75% aprobó la gestión del presidente López Obrador por eso yo les decía al principio que si nos regresamos por ejemplo a ver la lista nominal de lectores por segmento veremos por ejemplo en la diapositiva número 4 que las personas de 65 años o más son 12 millones 592 mil personas y que si vamos a la diapositiva número 5 vemos que los jóvenes de 20 a 24 años representan 11 millones de potenciales votantes y son esos dos segmentos los que en las dos mediciones que hace ENCOL en septiembre y en diciembre le dan más respaldo al presidente López Obrador por eso cuando se comenta bueno y sería posible que con el voto de los jóvenes la oposición pudiera derrotar a Morena bueno es muy difícil predecirlo pero lo que si vemos aquí es que es muy singular el hecho de que los jóvenes de 18 a 24 años en dos encuestas diferentes de septiembre y diciembre sean junto con los adultos mayores de 65 años o más los que más aprobaron y respaldaron al presidente López Obrador esto significa que la posición del presidente entre los jóvenes y entre los adultos mayores es bastante favorable y en el segmento intermedio pues compite Morena y compite el PT y el Partido Verde en igualdad de circunstancias contra el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano pero como ustedes pueden observar si vemos con detalle y con cuidado la lista nominal de electores podemos encontrar algunos indicios interesantes de cómo podría ser el comportamiento electoral de algunos segmentos poblacionales en relación con la edad y con la tendencia que muestran en algunas encuestas y bueno en cuanto a la fuerza poblacional y a los potenciales votantes no se modificó sustancialmente la situación de las entidades del país las cinco más relevantes siguen siendo Estado de México Ciudad de México Jalisco Veracruz y Puebla como lo podemos ver fíjese en la diapositiva diapositiva número 13 vemos que aparece la Ciudad de México con 7 millones 842 mil votantes potenciales es la entidad número 2 del país por el número de votantes potenciales si nos vamos a la diapositiva 14 vemos que la entidad del país que tiene más votantes es el Estado de México con 12 millones 849 mil luego la tercera entidad con más votos después de la Ciudad de México es Jalisco con 6 millones 537 mil la cuarta bueno aquí aparece la quinta que es el Estado de Puebla con 4 millones 916 mil pero en la diapositiva número 15 vemos que aparece Veracruz que es la cuarta entidad más importante por el número de votos que puede aportar con 6 millones 19 mil es la posición número 4 para Veracruz Veracruz es 4 Puebla es 5 el Estado de México es 1 Jalisco es 3 y la Ciudad de México es 2 eso es lo que nos dice hasta hoy hasta este 4 hasta este 4 de enero la lista nominal de electores con la que vamos a caminar rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024 si la vemos con cuidado si la vemos con atención encontraremos algunas claves que nos pueden dar alguna luz sobre el rumbo que pudieran tomar los comicios en el impacto que tendrían algunos candidatos en en sus aspiraciones hacia la presidencia hacia el congreso hacia el senado o hacia las gubernaturas y con esto termino hoy puntos y comas gracias por su atención mañana por aquí nos encontraremos que tal amigos de puntos y comas nos da muchísimo gusto saludarlos que bueno que nos acompañan información útil en este segmento rumbo a los comicios del 2024 en los últimos días ha habido algunas inquietudes de algunas personas que nos han preguntado cuál ha sido el porcentaje de participación y de abstencionismo en los más recientes procesos electorales usted sabe que por norma bueno no por norma sino habitualmente usualmente en los últimos procesos electorales los jóvenes han ido incrementando su presencia en la lista nominal sin embargo ese incremento de la presencia de los jóvenes en la lista nominal no necesariamente ha significado una participación mayor de los jóvenes en la toma de decisiones por la vía electoral en los últimos comicios desde 1994 hasta la fecha en los cinco más recientes procesos electorales en los que se ha disputado la presidencia de la república han acudido a las urnas en promedio 65 de cada 100 ciudadanos es decir este año se presume que para los comicios del próximo domingo 2 de junio van a van a van a van a estar en la lista nominal de electores por lo menos 98 millones de personas 98 millones de personas cerrémoslo en 100 millones de personas para tener un número redondo y con base en ello podríamos calcular que en las elecciones del domingo 2 de junio podrían participar entre 62 63 65 millones de mexicanos más o menos 62 63 millones podrían acudir a las urnas que es más o menos lo que correspondería al 65% de 98 millones de potenciales votantes que ya están inscritos en la que van a estar inscritos en la lista nominal esa es la proyección que hizo el instituto nacional electoral pues bien desde 1994 hasta la fecha en los 5 más recientes procesos el promedio ha sido de 65% la participación y en consecuencia la abstención la ausencia de ciudadanos con credencial que no han estado presentes en las urnas representaría un 35% de los más recientes procesos electorales en 1994 por ejemplo se tuvo el porcentaje más alto de participación de las últimas décadas en esos comicios en los que ganó el priista Ernesto Cedillo Ponce de León cuando oficialmente y reitero esto de oficialmente cuando oficialmente se dijo que acudieron a las urnas el 77.2% de los ciudadanos fue el mismo año 1994 en el que asesinaron al candidato presidencial original del partido revolucionario institucional Luis Donaldo Colosio Murrieta esto sucedió desgraciadamente el 23 de marzo de 1994 en Tijuana bajo California y las elecciones presidenciales fueron en el mes de agosto e insisto de los últimos cinco procesos electorales es el que tuvo la participación más alta con el 77.2% pero es un número que tenemos que tomar con muchas reservas usted sabe que cuando el gobierno priista tenía el control prácticamente de todo incluido los electorales pues podían inventar las cifras que quisieran y poner los porcentajes que se les antojaran para legitimar la llegada de aquellos que eran parte de la imposición de una oligarquía que tenía el control de la república pero ese es el dato que está registrado que está en los datos del Instituto Nacional Electoral y nos dice que en 1994 votó el 77.2% de las personas que tenían credencial de elector al menos ese es el dato oficial la elección presidencial con más baja participación ciudadana en los últimos cinco procesos presidenciales fue la del 2006 cuando llegó a la presidencia el panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa si Luis nos hace el favor de poner la diapositiva número 4 podemos ilustrar todos estos datos para que nuestro auditorio los vea con mayor precisión ahí ven ustedes por ejemplo en los procesos electorales de diputados federales desde 1991 hasta el 2018 en estos procesos electorales ustedes notarán también que hay elecciones intermedias entre las elecciones presidenciales ustedes ven que hay ahí algunas barras que tienen un rombo en color guinda ese rombo representa el porcentaje de las elecciones presidenciales que las últimas cinco se realizaron en el 94 en el 2000 en el 2006 en el 2012 y en el 2018 ustedes notarán ahí el dato de que en las del 1994 se apunta un 77.2% y en las del año 2006 un porcentaje bajo de 58.6% y la elección más reciente la del 2018 cuando López Obrador participa y gana la presidencia de la república con más de 30 millones de votos y por encima del 50% de los votos captados en las urnas en esa elección acudieron a votar el 63.4% de las personas que estaban en la lista nominal con base en estos datos podemos hacer el promedio de participación en las contiendas de diputados federales y nos quedamos con un 58.02% en tanto que el promedio de participación en los cinco últimos procesos electorales para la presidencia de la república nos arrojaría un porcentaje promedio del 65% eso es más o menos lo que está registrado oficialmente estos son los resultados de los cómputos distritales del proceso electoral 2017-2018 y también son los resultados del atlas de resultados electorales federales 1991-2015 que está en la página de internet del Instituto Nacional Electoral es decir lo que usted está viendo en pantalla son números oficiales y son parte estos números oficiales de un de un trabajo que realizó el Instituto Nacional Electoral y que dio a conocer en el 2019 donde hace una disección muy detallada de los resultados y los significados que tuvo la elección del 2018 si vamos a la diapositiva número 5 vamos a ver allí completa el registro de abstencionismo en los procesos electorales de 1991 al 2021 el índice de abstencionismo el promedio de abstencionismo en esos 11 procesos electorales es del 42.54% es decir en las elecciones en las elecciones de diputados de diputados federales de 1991 a 2021 el promedio de abstencionismo es del 42.54% y el promedio de abstencionismo como lo ve usted también en la última columna durante los últimos cinco procesos electorales el promedio de abstencionismo es del 34.74% suele ser más alta la participación en los procesos electorales donde está de por medio la presidencia de la república que aquellos intermedios donde solamente se compite para renovar la cámara de diputados del congreso de la unión y si nos vamos a la diapositiva número 8 veremos datos muy interesantes con respecto al análisis que hace el instituto nacional electoral sobre el proceso electoral presidencial del 2018 vean ustedes aquí los porcentajes de los votos depositados en las urnas entre abstencionistas y participantes pero en este caso segmentado por mujeres y por hombres ¿qué porcentaje de mujeres votaron en los comicios del 2018? y usted verá que el porcentaje de mujeres que votaron fue del 55.1% contra el 44.9% de varones que votaron es decir de acuerdo con estos números que son oficiales las mujeres votaron un 10.2% más que los hombres y por consecuencia también cuando vemos la barra de los no votantes o de los abstencionistas observamos que el abstencionismo entre las mujeres fue menor porque solamente registró un 46.4% contra el 56.6% de abstencionismo de los varones un 7.2% más de abstencionismo entre los hombres y un 10.2% más de participación entre las mujeres aquí estamos hablando de los resultados de los votos que se contaron en las urnas ¿por qué? porque en la siguiente diapositiva que es la número 10 vemos otra interpretación sobre este mismo fenómeno de la participación de mujeres y varones del segmento de mujeres que participaron en la elección del 2018 porque mire usted es bien importante que tengamos presente lo siguiente en la lista nominal de electores hay un 51% y fracción de mujeres que votan contra un 48% y fracción de hombres que votan por lo tanto cuando segmentamos solamente el voto de las mujeres que estaban en la lista nominal y que acudieron a las urnas nos damos cuenta que de las mujeres que estaban inscritas en la lista nominal participó el 66.2% en tanto que de los hombres que aparecíamos en la lista nominal de electores solamente acudimos a las urnas el 58.1% todos estos datos fueron elaborados por la dirección de planeación y seguimiento de la dirección ejecutiva de organización electoral del instituto nacional electoral es decir son datos oficiales que dan certeza sobre lo que aquí estamos compartiendo con ustedes las mujeres son más las mujeres votan más que los varones y eso quedó corroborado en el proceso del 2018 en la diapositiva número 11 vemos otros dos datos muy ilustrativos la participación de hombres y mujeres en las elecciones presidenciales del 2012 y en las elecciones presidenciales del 2018 si ustedes observan por ejemplo en el 2012 participó el 57.8% de los varones en tanto que por las mujeres participaron el 66.1% y si nos vamos a los datos que acabamos de compartir sobre el 2018 la diferencia es que los varones entre los varones votó el 58.1% contra el 66.2% de las mujeres esto debiera ser muy importante para los partidos políticos y también para las candidatas y ahora para el candidato Álvarez Maínez ¿por qué? pues porque el segmento de las mujeres seguramente el voto de las mujeres va a ser importantísimo y va a definir en gran medida la elección del 2018 vamos a la diapositiva número 12 porque aquí hay otro dato también muy interesante el dato tiene que ver fíjese usted si tenía esta inquietud y esta curiosidad cómo votaron los mexicanos por segmentos de edad por rangos de edad y aquí están los datos que son muy interesantes sobre cómo votaron votamos los mexicanos en los pasados comicios el promedio de votación en los pasados comicios presidenciales del 2018 usted recordará que fue del 63.3% ese fue el porcentaje de ciudadanos que participamos en global en la elección del 2018 el 63.3% sin embargo si usted ve la gráfica que está en pantalla verá que hay tres segmentos de la población que superaron el 70% de participación es decir en esos tres segmentos participó más del 70% de las personas que están en los rangos de edad ojo de 60 a 64 años de 65 a 69 años y de 70 a 74 años en esos tres rangos de edad los tres grupos de edad que le mencionamos votaron más del 70% cuando el promedio de participación fue del 63.3% de las personas entre 60 años y 74 años son las que participaron más en los comicios del 2018 y del otro lado donde están los jóvenes pues el porcentaje más alto entre los jóvenes entre los chamacos de 18 a 29 años por ejemplo fue el segmento de jóvenes de 18 años en donde el 64.7% de los jóvenes de 18 años si votaron en los comicios del domingo 1 de julio del 2018 esto es muy ilustrativo porque nos dice quiénes son los que llegan más temprano a la urna quiénes son los más cumplidos para votar y quiénes son los que podrían definir en gran medida la elección del 2024 en la diapositiva número 13 vemos el porcentaje de participación ciudadana según tipo de sección usted sabe que hay casillas urbanas que hay casillas rurales y que hay casillas mixtas es decir donde hay una parte que la gente que acude vive en el medio rural y otra parte vive en el medio urbano por eso hay estas tres modalidades de casillas las urbanas las mixtas y las rurales y registra el dato si piensa ser candidato o va a apoyar algún candidato registre este dato en este caso el porcentaje de participación ciudadana con más alta participación es el de las casillas rurales en las casillas rurales en el 2012 votó el 64.2% y en el 2018 votó el 64.5% y en el caso de las casillas urbanas y de las casillas mixtas los porcentajes si usted ve son casi los mismos 61.7 61.9 61.4 y 61.6 lo cual significa que hay una diferencia de por lo menos tres puntos en donde la gente que vive en el medio rural vota más que la gente que vive en las zonas urbanas o en las zonas mixtas y otro dato importante que seguramente le va a llamar a usted la atención lo veremos en la diapositiva número 15 ¿por qué? porque aquí aquí vamos a ver en esta diapositiva cómo está distribuida la gente en la lista nominal de electores si usted ya hemos comentado aquí cuáles son los estados que tienen más votantes potenciales pero aquí va a verlo usted muy gráficamente cuáles son los estados más poderosos en términos de votos y de población que hay en México y ahí lo tiene usted en la pantalla el estado más fuerte por su porcentaje de votantes potenciales es el estado de México el estado de México solito representa el 13.3% de los votantes potenciales en el país claro este dato refleja la lista nominal del 2018 pero entre el 2018 y el 2024 puede variar en números absolutos la lista nominal de electores regularmente los porcentajes no se modifican mucho por lo tanto en este caso por ejemplo en el estado de México pues el estado de México seguramente sigue representando este 13.3% la ciudad de México el 8.6% Jalisco el 6.6% Veracruz el 6.5% y Puebla el 5.1% ya notó usted que de los cinco primeros los cuatro son de Morena y uno es de Movimiento Ciudadano después aparece Guanajuato con el 4.9% de la votación y Nuevo León con el 4.4% de la votación potencial estos son los estados más fuertes por los porcentajes de votación que regularmente pueden aportar a los resultados nacionales y si vamos a la siguiente diapositiva a la 16 vemos cuáles son los estados que tienen menos participación de votantes potenciales por ejemplo Hidalgo Sonora San Luis Potosí y fíjese usted los que son los que tienen menos votación son menos lista nominal de electores menos personas inscritas con credencial para votar son Baja California Sur y Colima con el mismo porcentaje 0.6% Campeche casi igual con el 0.7% todo esto nos da una idea muy clara de cuáles son los estados clave en la próxima elección y lo que representan potencialmente en la próxima contienda y terminamos con la diapositiva número 19 que también es muy interesante si la vemos con calma la diapositiva número 19 fíjese lo que lo que representa el porcentaje de participación ciudadana por entidad federativa en el proceso electoral 2018 en el 2018 hubo elecciones como las va a ver en el 2024 en ocho entidades federativas y en la ciudad de México bueno en el 2018 fue la primera vez que también se votó igual por lo tanto puede haber una tendencia parecida pero vea usted el estado con la más alta participación en el 2018 fue el estado de Yucatán Yucatán lo gobierna el PAN y en Yucatán votó el 75.4% de la gente que está en la lista nominal de electores Tabasco fue el segundo estado con más votación del país porque ahí participó el 71.1% en la ciudad de México participó el 70.6% en Campeche el 70.0% en Chiapas el 68.4% ahí puede usted ver potencialmente cuáles son los estados que le dan más votos a uno u otro partido evidentemente Yucatán le da más votos al PAN aunque su lista nominal no es igual que la de Jalisco o de la del Estado de México de la Ciudad de México de cualquier manera en ese estado seguramente el PAN se llevó una votación muy fuerte y podría tenerla en el 2024 pero luego después de Yucatán que es panista está Tabasco Ciudad de México Campeche Chiapas Puebla Estado de México Oaxaca Morelos Tlaxcala Veracruz y casi todos esos estados que aportan la mayor cantidad de votación todos prácticamente están gobernados por Morena por eso cuando analizamos este tipo de detalles es obvio que tenemos que llegar a una conclusión Morena está en una posición privilegiada y muy fuerte rumbo a los comicios del 2024 vean además tiene Tabasco Ciudad de México Campeche Chiapas Puebla Estado de México Oaxaca Morelos Tlaxcala Veracruz Hidalgo Zacatecas y luego aparece Querétaro por ahí que lo tiene el PAN pero luego Colima y Guerrero los tiene Morena de esta barra de estados que son 16 más o menos Morena tiene en 14 Morena podría tener una votación más fuerte que cualquier otro partido y si vemos el resto de los estados vemos por ejemplo los porcentajes de votación como en el caso de Coahuila o el Coahuila porque es priista usted sabe que Coahuila es priista y está en el rango digamos de la media nacional del promedio nacional el promedio nacional de votación fue del 63.3% y es justamente lo que tiene Coahuila 63.6% y otro dato interesante Jalisco que es el tercer estado más fuerte de la república por su votación potencial está por debajo de la media nacional en la votación que se realizó en el 2018 todo esto es importante porque nos da una idea de cómo pueden resultar ciertas cuestiones electorales tomando como referencia estos antecedentes de población de participación que son muy importantes en el momento de ver y de hacer una proyección sobre los futuros resultados y con esto concluimos hoy puntos y comas gracias por su gentil acompañamiento si les apetece mañana aquí nos vemos otra vez con información útil rumbo a los comicios del 2024 gracias que tal amigos de puntos y comas muy buenas noches nos da mucho gusto que nos acompañen que estén con nosotros en este segmento de información útil rumbo a los comicios del domingo 2 de junio del 2024 ya se completó la tercia de candidatos potenciales a la presidencia de la república todos son en este momento precandidatos como es el caso de claudia cheyban el caso de xochitl galves y finalmente hay ya un tercer candidato varón que se presume estará en la boleta para los comicios del domingo 2 de junio se trata de álvarez maynen hay álvarez maynes un candidato un diputado joven del partido movimiento ciudadano que ayer fue destapado como precandidato presidencial jorge álvarez maynes es el abanderado de movimiento ciudadano que se presume estará en la boleta el domingo 2 de junio y lo que tenemos que preguntarnos en este momento ya sabemos con mucha claridad que hasta donde hemos caminado la ventaja que tiene Claudia Sheyban sobre xochitl galves es bastante considerable lo menos lo menos que han marcado algunas encuestas son 19 puntos pero hay algunas que dan una ventaja de 30 puntos o más eso ya está claro hasta el momento podría haber cambios en el futuro es difícil que eso se modifique sin embargo la presencia de el candidato de movimiento ciudadano si podría causar algunos movimientos que afectarían en primer momento a xochitl galves pero ¿cuál es el desafío que tendrá que enfrentar Jorge Álvarez Maynes en cuanto se inician las campañas? bueno pues pese a que renunció a la precandidatura presidencial la noche del viernes primero de diciembre de 2023 Samuel Alejandro García Sepúlveda el gobernador de Nuevo León que aspiraba a estar en la boleta en los comicios de junio por movimiento ciudadano todavía consiguió registros de respaldo que oscilaron escuche usted entre el 6 y el 14% en por lo menos tres encuestas diferentes que queremos referenciar para que usted vea desde dónde tendría que empezar Jorge Álvarez Maynes ¿por qué? porque esa será de entrada la referencia que tendremos ese margen de 6 puntos mínimo a 14 puntos máximo y esa es la tarea que tendrá en un principio ustedes están viendo ya en pantalla una imagen es la imagen de una parte de la portada del periódico Reforma del lunes 4 de diciembre del 2023 lunes 4 de diciembre del 2023 donde ustedes ven por ejemplo que Samuel García el gobernador del estado de Nuevo León que ya había renunciado a la precandidatura de su partido aún aparece en esta encuesta de Grupo Reforma con un 14% de respaldo de gente que simpatizaba con su precandidatura a la presidencia de la república y Xochitl Gálvez aparecía ahí con 25 puntos con un deceso de 2 puntos entre agosto y diciembre y Samuel García con un crecimiento justamente de 2 puntos entre agosto y diciembre en tanto que Claudia Cheyban permanecía en agosto tenía 44 puntos y sube 2 puntos en diciembre esta es la fotografía que publicó el lunes 4 de diciembre del 2023 el periódico Reforma y los periódicos de Grupo Reforma pero también hubo otra encuesta que se publicó el 11 de diciembre del 2023 esta encuesta la realizó Mendoza Blanco y Asociados quiero hacer notar una cosa en la encuesta de Reforma es una encuesta nacional en vivienda realizada entre el 22 y el 28 de noviembre en tanto que la encuesta que le menciono de Mendoza Blanco y Asociados que se realizó el 11 que se publicó el 11 de diciembre del 2023 fue realizada entre el 1 y el 4 y el 4 de diciembre del 2023 en una muestra de 1500 casos cara a cara y en vivienda ¿qué es lo que registró Mendoza Blanco y Asociados el 11 de diciembre? bueno pues registró que todavía en esta encuesta aparecía Samuel García como potencial candidato de Movimiento Ciudadano y con un registro del 10.1% de las preferencias 10.1% en la anterior que le mostramos del lunes 4 de diciembre Movimiento Ciudadano representado por Samuel García tenía 14 puntos y en la del día 11 de diciembre de Mendoza Blanco y Asociados reflejaba 10.1% pero hubo otra encuesta que se publicó el miércoles 13 de diciembre del 2023 está realizada por de las heras de Motecnia también con fecha de levantamiento del 2 al 5 de diciembre en viviendas cara a cara con 1400 personas entrevistadas ponemos énfasis en esto de que las encuestas se hacen en vivienda y cara a cara porque tienen un margen de confiabilidad mayor en este caso se habla de las heras de Motecnia de 1400 entrevistas y aquí vemos también que el registro de Samuel García es mucho más modesto que en las dos encuestas anteriores porque aquí solamente Samuel García reflejaba un 6% de respaldo ese es el rango en el que tendrá que ubicarse el nuevo candidato el nuevo precandidato de de Movimiento Ciudadano Jorge Jorge Álvarez Maínez en ese rango de 6 a 14 es donde está su desafío para no empezar con menos de 6 y bueno ver si de entrada se acerca a los 14 puntos de aceptación que llegó a tener Samuel o si se ubica en un rango más de esto además hay otro asunto importante Álvarez Maínez también tendrá el desafío de impulsar con su campaña a Movimiento Ciudadano para que por lo menos conserve el 7% de la votación que ese partido obtuvo en los comicios del 2021 Movimiento Ciudadano usted lo sabe gobierna actualmente los estados de Jalisco y de Nuevo León donde tiene influencia sobre más de 14 millones de habitantes y más de 10 millones de potenciales votantes inscritos en la lista nominal de electores es decir Jorge Álvarez Maínez no parte de cero tiene dos dos plataformas muy importantes que cualquier otro precandidato celebraría tener porque al gobernar Nuevo León y Jalisco el partido Movimiento Ciudadano tiene influencia de gobierno sobre 14 millones 132 mil personas en tanto que tendría influencia también directa e influencia política sobre por lo menos 10 millones 955 mil votantes que viven en esos dos estados la lista nominal de electores de Nuevo León hasta el 28 de diciembre del 2023 digamos al cierre del año del 2023 andaba Nuevo León en 4 millones 416 mil votantes potenciales en tanto que Jalisco tenía al cierre de diciembre 6 millones 539 mil votantes potenciales esa es la base también con la que se apoyará de entrada Jorge Álvarez Maínez y que más bueno no hay que perder de vista otra cosa que es muy importante si nos vamos a la diapositiva número 9 vamos a observar primero que nada en la diapositiva número 9 la votación para diputados federales realizados el 6 de junio del 2021 ¿por qué este dato? bueno porque es la referencia más inmediata que tenemos de la última votación en la que participaron los 7 partidos que conservaron su registro oficial en este caso vemos detalles muy importantes la votación total que el partido Movimiento Ciudadano logró en los comicios del 6 de junio del 2021 fue de 3 millones 430 mil 507 votos que le representaron el 7% de la votación total en el país pero hay que observar un dato ahí que es muy importante de esos 3 millones 430 mil votos 1 millón 344 mil 140 sufragios fueron obtenidos por Movimiento Ciudadano en el Estado de Jalisco es decir 39.18% o dicho de otra manera 40 de cada 100 votos que recibió Movimiento Ciudadano en junio del 2021 fueron votos depositados en el Estado de Jalisco y dicho esto nos vamos a la siguiente diapositiva la número 10 ¿por qué? porque en las elecciones por ejemplo de diputados federales hay 5 regiones en el país se les denomina circunscripciones electorales bueno pues en las elecciones de junio vemos aquí con mucha claridad que Jalisco está ubicado en la circunscripción número 1 la primera circunscripción que incluye los estados de Baja California Baja California Sur Chihuahua Durango Jalisco Nayarit Sinaloa y Sonora en esta región electoral que está integrada por 8 estados Movimiento Ciudadano sacó 1 millón 344 mil votos que fue la votación que aportó a la votación nacional de Movimiento Ciudadano ahí vemos también que en esta primera circunscripción la coalición Morena PT Partido Verde logró 2 millones 675 mil votos para el 30% de la votación y que en esta en esta región por ejemplo el PAN logró solamente 231 mil 787 votos para un 2.6% pero la coalición de PAN PRI-PRD en la parte baja PRI-PAN-PRD logró 2 millones 726 mil votos para un 30.74% ustedes notarán aquí que la votación de la coalición PAN-PRD es porcentualmente un poquito superior a la votación de la coalición Morena PT Partido Verde y así sucedió pero hay que tomar en consideración una cosa bien importante ven ustedes los nombres de los estados a la derecha y ven ustedes que en cada uno de los nombres de los estados aparece el año 2021 ¿por qué está ese año 2021? porque en el 2021 en las elecciones de junio del 2021 también se jugaron 15 gubernaturas de las cuales ganó 11 Morena y sus aliados ganaron 11 de 15 gubernaturas y en esas elecciones del 2021 Morena ratificó su triunfo en Baja California pero ganó la gubernatura de Baja California Sur ganó la gubernatura de Nayarit la de Sinaloa y la de Sonora es decir 5 de los estados de esta circunscripción de esta región electoral están ahora gobernados por Morena ¿y eso qué significa? significa algo muy básico pero muy importante que Morena va a llegar a las elecciones en esta región donde Movimiento Ciudadano es muy fuerte pero va a llegar con mucha más potencia que la que tuvo en las elecciones del 2021 porque ahora de 8 entidades de esta región Morena estará gobernando 5 el PAN solamente una el PRI una y Movimiento Ciudadano una y además Movimiento Ciudadano tendrá verdaderamente competencia muy fuerte por la gubernatura del estado de Jalisco lo que significa que el tránsito de la campaña electoral de Movimiento Ciudadano en esta región no será un paseo por las nubes y será bastante complicada para Jorge Álvarez Maínez esto con respecto a la ubicación de Jalisco en la primera circunscripción electoral y miren en la diapositiva número 11 vemos con todos sus letras y sus números cómo está en este momento esa circunscripción electoral ustedes ven en un color como un poquito como salmón los estados que son administrados por Morena Baja California Baja California Observan ustedes en azul en este caso en azul el estado de Chihuahua que es un estado que está gobernado por el PAN y el estado de Durango que está gobernado por el PRI en tanto que en naranja aparece Movimiento Ciudadano que gobierna Jalisco ese es el escenario al que llegarán a la elección al que llegará a la elección Movimiento Ciudadano en esta región donde hasta el 2021 era un partido muy fuerte que sacaba muchísimos votos habrá que ver si ahora que Morena tiene cinco gubernaturas Movimiento Ciudadano tiene la misma fortaleza que tuvo hace en los comicios del 2021 porque de no tener de tener solo una gubernatura la de Baja California Morena aumentó cuatro gubernaturas más en los comicios del 2021 lo que cambia totalmente el escenario rumbo al 2024 y ¿cómo queda Nuevo León? bueno vamos a la diapositiva número 13 porque la diapositiva va a número 13 vemos que Nuevo León está ubicado en la circunscripción número 2 en la segunda circunscripción y en esta segunda circunscripción si ustedes observan el estado de Nuevo León aportó 679 mil 984 votos es una cantidad muy menor a la que aporta Movimiento Ciudadano en Jalisco y en esta región electoral también en los comicios del 2021 el partido Morena ganó San Luis Potosí ganó Tamaulipas y ganó Zacatecas y hubo un cambio importantísimo en esta región porque Querétaro que es uno de los estados que gobierna el PAN salió de la circunscripción número 2 para ser ubicado en la circunscripción número 5 esto podría significar por ejemplo que se fortaleciera la presencia de Movimiento Ciudadano en la región sin embargo es muy difícil que eso suceda por una razón porque la presencia que tiene Movimiento Ciudadano como partido en Nuevo León no es tan sólida como la que tiene en el estado de Jalisco y si vemos la siguiente diapositiva la número 14 observamos ahí que en esta región Morena tiene San Luis Potosí Tamaulipas y Zacatecas el partido acción nacional tiene Aguascalientes y Guanajuato y el PRI tiene el estado de Coahuila en tanto que Nuevo León solamente que Movimiento Ciudadano solamente tiene Nuevo León las circunstancias cambian mucho porque de no tener ninguna gubernatura en esta región ahora Morena tiene tres entonces el problema para la campaña de Álvarez Maynes en esta región es que aunque allí está como cabecera el estado de Nuevo León difícilmente el partido Movimiento Ciudadano va a tener un desempeño tan cómodo como el que tuvo hace en los comicios del 2021 y luego si nos vamos a la diapositiva número 16 vamos a observar algo que también es muy importante cuando hablamos de los partidos políticos hablamos de que los partidos políticos deben de tener un padrón de afiliados un padrón oficial de afiliados bueno de acuerdo con las normas que establece el INE este padrón de afiliados se actualiza cada tres años en el mes de agosto se acaba de actualizar en agosto pasado y ustedes pueden ver algo muy significativo que refleja en primer lugar si los partidos trabajan o no trabajan para invitar a la gente a convertirse en militantes de esas organizaciones aquí vemos por ejemplo que en Jalisco es evidentemente el estado donde Movimiento Ciudadano tiene más ciudadanos afiliados tiene 60.498 en Nuevo León tiene 17.567 estos números reflejan el trabajo de afiliación de los partidos y después vemos que hay otros cinco estados donde Movimiento Ciudadano rebasa los 17.000 militantes que no es tampoco la gran cosa como es el caso de la Ciudad de México de Guerrero donde tiene 35.000 del Estado de México donde tiene 38.000 del Estado de Puebla donde tiene 18.000 y 28.000 en Veracruz pero como podemos observar no tiene una estructura muy sólida en todos los estados de la República como para pensar que eso le vaya a ayudar a su ahora precandidato presidencial y finalmente en la diapositiva número 18 vemos un dato que es muy importante cuando Movimiento Ciudadano ha jugado solo le ha ido mejor que cuando ha participado en alianzas y esto lo tenemos observado desde los comicios del 2012 en el 2012 fue en la coalición el cambio verdadero está en tus manos junto con el PRD y el PT y logró apenas el 4.36% de la votación en el 2018 fue también en la coalición por México al frente con PAN y PRD y logró el 4.60% sin embargo en los comicios intermedios del 2015 logró una votación aceptable con el 6.44% pero jugó solo en el 2015 y volvió a jugar solo el Movimiento Ciudadano en el 2021 y ahí logró su más alto porcentaje hasta la fecha del 7.01% este este es el escenario en el que va a empezar su pre-campaña y después su campaña bueno ya no hay pre-campañas el proceso de socializar su presencia como pre-candidato primero y después como candidato de Movimiento Ciudadano el diputado Jorge Álvarez Maínez con estos retos va a empezar su participación en la contienda frente a Claudia Cheyban a Xochitl Galvez con el desafío de superar por lo menos ese piso mínimo de 6% que marcaba Samuel Alejandro García Sepúlveda o llegar a ese 14% que registró en diciembre Samuel Alejandro García Sepúlveda y no bajar del 7% que fue la votación que su partido logró en los comicios del 2021 y con esto concluimos hoy puntos y comas mañana por aquí nos encontraremos gracias por su atención que tal amigos de puntos y comas nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento informativo con información útil rumbo a los comicios del 2 de junio del 2024 hay una noticia que me parece que es muy buena ojalá que en los hechos y en la práctica se corrobore que es una buena noticia sobre todo para las personas que viven en algún país del extranjero tanto los que están aquí cerquita en Estados Unidos los que están un poco más retirados en Canadá como quienes pueden estar en Australia por ejemplo en Nueva Zelanda o allá en los remotos confines de Europa pero para todos mañana puede ser un gran día y les digo por qué mañana sábado 13 de enero del 2024 todas las embajadas y todos los consulados de México en el mundo llevarán a cabo una jornada especial para facilitar que los ciudadanos mexicanos que radican en el extranjero puedan tramitar su credencial de elector para participar en los comicios del domingo 2 de junio del 2024 esto lo informó oficialmente la Secretaría de Relaciones Exteriores la Secretaría de Relaciones Exteriores advierte que en los comicios de junio de este año las personas que radican en el extranjero podrán votar para presidente de la república para senadores de la república para elegir gobernadores en estados como Veracruz Tabasco Chiapas Guanajuato Jalisco Morelos Puebla y Yucatán y desde luego también podrán votar quienes quieran participar en la contienda para elegir al nuevo jefe o jefa de gobierno de la Ciudad de México en la plataforma oficial de Relaciones Exteriores se anuncia lo siguiente si aún no tienes tu credencial puedes tramitarla este sábado 13 de enero en cualquier embajada y consulado de México en el exterior sin cita y en tan solo unos minutos ese es el compromiso que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores y lo decimos con esa claridad para que las personas que nos están viendo en Estados Unidos en Canadá en Europa o en algún país más remoto mañana hagan el esfuerzo para ir al consulado que les quede más cerca o a la embajada que les quede más cerca por una sola razón para que tramiten su credencial de elector y estén preparados para participar en los comicios y también para algo que es fundamental para que cada una de las personas que acuda a algún embajado o consulado se convierta en un supervisor de que el gobierno de la república a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores verdaderamente esté cumpliendo lo que está prometiendo que mañana sin cita y muy rápido y ágilmente las personas que soliciten la credencial de elector podrán realizar el trámite sin perder mucho tiempo igual en la página oficial del INE también se advierte que además de la jornada especial que va a realizar hoy mañana que va a realizar mañana la Secretaría de Relaciones Exteriores en todas sus embajadas y consulados los ciudadanos recuérdelo usted tendrán hasta el 20 de febrero del 2024 para acudir a las representaciones de nuestro país en el extranjero más cercanas a sus domicilios para tramitar su credencial para votar es decir usted puede ir mañana al consulado a la embajada que le corresponda y tramitar su credencial de elector pero si por alguna razón no lo puede hacer tiene de plazo hasta el 20 de febrero para hacer este trámite y también tiene de plazo hasta esa fecha para inscribirse en la lista nominal de electores de los votantes en el extranjero para que le diga usted al Instituto Nacional Electoral cuál modalidad de voto quiere usted llevar a la práctica porque hay tres formas de votar que le vamos a comentar enseguida si aún no cuentas si aún no cuentas con tu credencial para votar aún estás a tiempo de tramitarla y recibirla a tiempo para registrarse este sábado 13 de enero todas las embajadas y consulados de México en el exterior llevarán a cabo una jornada especial de credencialización donde podrás tramitar tu credencial para votar de manera gratuita en tan solo unos minutos y sin necesidad de realizar una cita previa esto es lo que dice el comunicado oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que asumimos que es un compromiso que el gobierno de la federación tendrá que cumplir con todos nuestros paisanos que viven en alguna región del mundo fuera de México y que tienen interés en tramitar su credencial para votar los documentos ponga usted atención los documentos que deben presentar los mexicanos radicados en el extranjero para llevar a cabo el trámite mañana sábado son los siguientes un documento que acredite su nacionalidad mexicana como un acta de nacimiento o un pasaporte una identificación oficial con fotografía que puede ser la matrícula consular siempre y cuando contenga la CUR la clave única de registro de población que se puede tramitar por internet en el domicilio de internet que podemos ver si Luis nos lo permite en la diapositiva número 4 ustedes ven hay una dirección de internet se lo voy a simplificar nada más pongan GOP así como gobierno pero GOP abreviado GOP.mx diagonal CUR y con eso va usted directamente al sitio de internet de la Secretaría de Gobernación donde puede usted gestionar que le envíen por internet la CUR y luego ya usted la podrá imprimir la podrá bajar e imprimir en cualquier parte donde le hagan el favor y tengan una impresora en papel pero es muy sencillo obtener la CUR si no la tiene para obtenerla en unos cuantos minutos nada más que alguien le ayude o usted mismo si tiene el conocimiento métase a la página del gobierno incluso póngale nada más CUR México y seguramente le va a aparecer la página de internet donde está la herramienta para conseguir la CUR de manera digital y esa después usted la puede imprimir o se la lleva en su celular y se la presenta a la persona del consulado o de la embajada donde usted vaya a solicitar su credencial de lector y también debe usted llevar un comprobante de domicilio que puede ser el recibo de luz el recibo de la renta lo que paga usted de renta en algún departamento o la factura de su coche si tiene su cochecito en Estados Unidos o en cualquier país donde esté usted radicando pero esos son los documentos que usted necesita de cualquier manera vaya si tiene alguna duda preséntese si lo desea en el consulado que le quede más cerca o en la embajada que le quede más cerca y haga el trámite no se quede esperando que se cumpla la fecha del 20 de febrero que es el último plazo para poder hacer este trámite no vaya desde ahora y participe no se quede al margen y si usted que nos está viendo tiene algún familiar en alguna en algún país del mundo y sabe que tiene interés en tramitar su credencial o en inscribirse para participar en los comicios del 2 de junio simplemente mándele el enlace de este segmento de puntos y comas cópienlo mándeselo por internet por whatsapp por correo electrónico y dígale mira checa aquí puntos y coma y aquí te van a decir y aquí vas a ver los datos de lo que puedes hacer para tramitar tu credencial ahora tenemos esas ventajas que en unos segundos usted les puede mandar el link de puntos y comas y la persona que lo necesite en cualquier parte del mundo puede tener los datos que estamos compartiendo con ustedes y bueno como anda el asunto de los de las credenciales en el exterior de acuerdo con el último reporte del instituto nacional electoral correspondiente al 4 de enero del 2024 que ustedes ya están viendo en pantalla de acuerdo con este último reporte hasta este momento hay un millón cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y un mexicanos radicados en el extranjero que ya tienen credencial para votar pero estas personas tienen que comunicarse al INE para decirle al INE me quiero inscribir en la lista nominal porque yo voy a votar el 2 de junio luego relaciones exteriores recomienda consultar la ubicación y el horario de las oficinas consulares o embajadas en la dirección de internet que simplemente puede usted escribir en cualquier buscador de internet miconsulado.sre.gov.mx como lo puede usted ver en pantalla en la diapositiva número 6 que enseguida vamos a poner a su consideración en la diapositiva número 6 usted ve ahí en medio separadito bien destacado la dirección del INE primero arriba la dirección de 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 relaciones exteriores donde dice mi consulado secretaría de relaciones exteriores gov.mx esa para checar el horario en el que trabajan los consulados o la embajada a la que usted pueda ir y ahí muy destacado también está el enlace que usted puede utilizar para meterse a la página de internet del INE y hacer el procedimiento para darse de alta y registrarse en la lista nominal de lectores con la idea de participar en los comicios use esta herramienta se mete usted a la página del INE y seguramente allí usted se podrá registrar y ahí le darán los detalles de cómo tendría que votar de acuerdo con la modalidad que usted escoja rápido estos datos un millón cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y un mexicanos en muchos países en conjunto ya tienen su credencial de elector pero hace falta que se registren ante el INE para que el INE los ponga en la lista nominal y puedan votar el dos de junio los números se han movido muy poco pero estas cantidades están actualizadas al cuatro de enero del dos mil veinticuatro es la actualización última que ha hecho el Instituto Nacional Electoral los números ya los tiene usted muy conocidos porque los hemos compartido en otras ocasiones tienen pequeñas variaciones usted sabe que en Estados Unidos es donde hay más mexicanos que tienen credencial para votar en el extranjero son un millón cuatrocientos sesenta y un mil pero hay otros países como por ejemplo Italia donde hay novecientos veintiséis mexicanos con credencial de elector en los países bajos conocidos genéricamente como Holanda hay ochocientos catorce mexicanos con credencial de elector y así podemos ver que también hay mexicanos en Canadá en España en Alemania en Francia en Reino Unido en Australia y en Suiza y también sabemos que el mayor volumen de mexicanos radican en los Estados Unidos pero también es claro que en la ciudad de Los Ángeles es donde hay más mexicanos en este momento que ya tienen credencial para votar pero que deben de registrarse ante el INE para votar el 2 de junio de este año Los Ángeles es el que tiene más credencializados luego sigue Dallas Chicago Houston Nueva York Atlanta San Bernardino Phoenix Fresno y San Diego Las personas que ya cuenten con su credencial vigente tendrán que registrarse ante el Instituto Nacional Electoral en la dirección que les dimos hace un momento a más tardar el 20 de febrero del 2024 para elegir qué modalidad de voto quieren ejercer bien sea que sea el voto electrónico a través de internet bien sea que quieran votar por correo convencional ordinario o que quieran votar de manera presencial en algún consulado o en alguna embajada de México donde vayan a instalarse casillas luego hasta el corte del 5 de enero del 2024 5 de enero del 2024 había 68 mil 762 mexicanos ya inscritos en la lista nominal es importante es importante que tome usted en consideración este dato porque fíjese bien hay un millón 499 mil mexicanos que tienen credencial de elector y que viven en el extranjero pero ese millón y medio de mexicanos no podrá votar si no se registran en el INE para aparecer en la lista nominal de electores por eso insistimos en que se registre en la lista nominal hasta el 5 de enero había 68 mil 762 compatriotas registrados ante el INE el 64.66% decidió que va a votar de manera electrónica a través de internet el 29.20% dice que lo va a hacer a través del correo y el 6.14% dice que lo hará de manera presencial en algún consulado o en alguna embajada lo que me llama la atención es este dato siendo más fácil y sencillo ir y desplazarse de manera directa a algún consulado sobre todo en Estados Unidos o alguna embajada me llama la atención que la mayoría ha optado por el voto electrónico y que en segundo lugar estén las personas que quieren votar por correo si sabe usted le hemos dicho aquí cómo va a ser lo del voto por correo usted se registra se da de alta ante el INE lo inscriben en la lista nominal y el INE le manda de inmediato en un sobre sellado las boletas de las votaciones en las que usted puede participar esas le deben de llegar a finales de abril o principio de mayo usted recibe sus boletas las cruza con la preferencia del partido que usted elija las vuelve a meter en un sobre que el mismo instituto le va a mandar ya incluso con timbres los mete en ese sobre los pone en el buzón y esperaría usted que llegaran lo más pronto posible al INE para que sean contabilizados en la votación del domingo 2 de junio ese es el procedimiento para votar a través del correo tradicional el voto electrónico ya lo sabe usted es a través de internet cuando se da usted de alta antelínea ahí le dan una clave con la que tendrá acceso al sistema de internet le dirán a partir de cuándo podrá votar y ya usted lo hará cuando le acomode mejor y el voto presencial pues es el 2 de junio tendrá que ir usted a algún consulado embajada a votar hasta el 5 de enero como le decíamos hay ya 68 mil 762 mexicanos registrados para votar el 44.48% son mujeres el 55.52% son varones también usted sabe ya se lo hemos dicho pero en su momento lo repetiremos cuando llegue la necesidad que va a haber también votación en por lo menos 23 consulados la mayoría de Estados Unidos pero también podrán votar en Canadá en la ciudad de Montreal también podrán votar en Madrid la capital de España y en París la capital de Francia cuando se vayan acercando las fechas le iremos precisando estos datos para que no se les olvide y un dato que es importante que observemos cómo fue el ejercicio del voto en el extranjero en las elecciones presidenciales del 2018 esto es muy interesante fíjense usted ahí está en pantalla los datos el 63 punto perdón el 64.86 de los votos depositados en el extranjero fueron para Andrés Manuel López Obrador de acuerdo con lo que registra el INE en el extranjero votaron para presidente de la república 98.470 ciudadanos 98.470 ciudadanos participaron en la votación para presidente de la república en el 2018 63.863 votaron por López Obrador el 26.344 votaron por Ricardo Anaya y representan el 26.75 y José Antonio Mid Curibreña el candidato del PRI apenas logró en el extranjero 4.613 votos para un porcentaje del 4.28 así que como ven si nos echamos a cuestas el compromiso pues de superar esa participación votaron 98.470 ciudadanos en el 2018 pues a ver si con un poco de voluntad y de entusiasmo los mexicanos que radican en el extranjero superan esa cifra en los comicios del próximo 2 de junio del 2024 y solo para que quede el testimonio Luis podrías poner por favor la diapositiva 14 esta diapositiva es importante porque aquí encontrarán ustedes dos teléfonos a los que se puede llamar tanto de México como desde Estados Unidos y además también la dirección del INE del Instituto Nacional Electoral donde ustedes pueden encontrar la información para despejar las dudas que tengan lo dejamos ahí ya usted después lo puede revisar con calma si necesita los datos pero por favor tómenlo en cuenta ojalá que una buena cantidad de mexicanos en el extranjero mañana visiten su consulado o su embajada lleven los documentos que se necesitan y soliciten su credencial de elector si no la tienen y los que ya la tengan hagan el trámite ante el INE para que los registre en la lista nominal de electores y saben una cosa de la forma como resulte su actividad traten de tenernos al tanto para saber si se está cumpliendo con lo que se promete o si alguien está fallando allá en algún consulado o embajada con mucho gusto nosotros transmitimos la información y pues vamos y le preguntamos a los del INE y a los de Relaciones Exteriores por qué no hacen bien su chamba gracias buenas noches así terminamos hoy puntos y comas así terminamos la semana el lunes por aquí nos encontramos si ustedes lo desean el lunes por aquí Gracias por ver el video.